Venimos a presentaros la zapatilla Adidas T-Rex, el modelo es el Trainmaker 2, que es una zapatilla muy versátil, tiene suela continental con los tacos superadherentes y con multidireccionados que evacúa muy bien el barro, la media suela EVA, una zapatilla muy ligera con el goletés que transpira muy bien y que aguanta muy bien el agua y el upper tiene este tipo de tejido que es Ripstop que nos rasga. Es una zapatilla que la hemos probado hoy con los compañeros de Forn y con los de Adidas T-Rex, es una zapatilla muy versátil, muy ligera y muy cómoda.